¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te vamos a dejar el link ahí abajo para que lo veas. No, Iki, si lo está escuchando, es patreon.com slash leche con coco. Así que dale para allá y únete a la familia Patreon. ¡Suscríbete al canal! No, invítenos, invítenos, pero yo no he ido, yo no sé. Coño, sí, para grabar una cosita allá. Pero es que son ellos allá, o sea, ellos tienen un establecimiento. Ellos tienen un establecimiento en el que te venden las cervejas a Tessana de ellos también. Ah, excelente. Aquí tenemos tres ejemplares que lo estás viendo desde aquí. Desde aquí, vaya, desde aquí. Tenemos aquí, no recuerdo sus nombres, pero yo sé que esta es la vecina de al lado. Estos son... ¿Cómo es lo que es la vecina de al lado? No sé qué se llama. ¿Cómo tú lo sabes? Pues me lo aprendí. Esta es pajaritos en el aire y esta que no me recuerdo. Santiago de noche. Santiago de noche. Mira la que hay de nuevo aquí abajo ahora. Vamos a hacer una cata de cerveza de... Esa gente de Santiago que hablan con la I, pero son buena gente. La segunda capital de la República Dominicana. No le digas así, cariño. Sigue siendo campo, pero bien por ellos. Entonces, vamos a empezar con Santiago de noche. ¿Por qué? Bueno, aquí ahora mismo grabando se está haciendo de noche. Y entendemos que queremos transportarnos allá a Santiago con la gente de Gallo Loco, digo, de Gallo Pelón. Santiago de noche. ¿Qué es esta cerveza? Esta cerveza, según lo que dice aquí, lo cual no veo nada. Puede ser que es mentira. Señores, es una cerveza de color ámbar, de cuerpo medio y sabor agradable a caramelo. Nueces, avellana y cítrico. Coquitos, señores. Ok, espérate. Avellana, nueces y cítrico. Ajá, ajá, ajá. Coño, va de interesante ese sabor. Yo creo que... Creo que debimos acabar con esa, pero... Bueno, ya estamos en esta, mi tía. Vamos a ver Santiago de noche. Donde no hay cuero. Tiene un ibu de 23. El alcohol es de 5,0. 5.0. Señores, la gente de allá... Espero que sí, lo sé. Próximo presidente de este país. Eh... Ya, güey. Hasta me empezó a decirlo. Eh... No, pero si gana bien, bien por él. Whatever. Si comerte la suya como Santiago, cariño, yo mismo te saco. ¿Sí qué? ¿Sí qué? Si comerte la ciudad como Santiago, el país como Santiago, yo mismo lo saco. ¿Lo saca de dónde? Del presidente. Pero es que... Ah, ya. Cariño, si no se puede vivir la vida. Eso es negativo. Uno tiene que hacer sus placeres. Esto es... Ay, Santiago. Esto es una cerveza Amber L. Amber L. Que tiene un 5% de alcohol y un ibu de 23. 5% de alcohol y un ibu de 23. Señores, el ibu es el... El... ¿Qué? El bitter... El... El bitterness. International bitter unit. Ajá. Lo amargo. Lo amargo de la cerveza. Dice que se debe consumir entre 4 y 9 grados Celsius. Yo creo que está a temperatura... Esta creo que está un poquito... No, está a temperatura. Sí, creo que está a temperatura ideal para beber. Celia. Sí. Y yo creo que nosotros ya estamos... Vamos... Vamos a darle. Vamos a estapar, señores. El sonido de la felicidad, ¿eh? Vaya. Proceso. Wow. Qué chulería, papá. No sonó tanto como otras marcas, pero ojalá. Son una lata. Puede ser que sea mi culpa. Señores, tenemos aquí... Santiago... Es una cervecita de cuánto... ¿De cuánto es esto? 5%. Entonces, tú me escuchas. No, no. 5% o no. Estoy hablando de la cantidad. Cantidad de... 12 onzas. Una latica de 12 onzas, señores. Ella tiene el Loguito Santiago, el Monumento Santiago en un Loguito Santiago. Ah, no sé... Bueno, tú no lo vas a ver, pero si compras la cerveza... Señores, la gente de Gallo Pelón... Coño, sí, mira. Si compras la cerveza, la vas a ver aquí, un logo, un loguito, donde está el Monumento de Santiago. Otra vaina, señores. Hay que agradecer que tenga esta presentación porque está muy bonita. No sé quién fue el artista, pero realmente, mira. Sí, está muy llamativa. Por eso me... De verdad que... Por eso hizo su trabajo. Me llamó la atención inmediatamente. La vi en una nevera de un supermercado. Y quise entonces probarla. Así que, un buen trabajo la persona que hizo ese arte. Está muy bonito. Para la gente de Gallo Pelón. Está muy interesante. Vamos a servirla. Santísimo Padre Amado, Señor que sea sangre. Vamos allá. Si no era tú, porque ya yo vi que no puedo. No puedo servir una cerveza, señores. No, definitivamente no puede. Vamos a dejar que se aire un poquito. Veo que tiene poca cabeza. Hace poca cabeza. Esos años de calle, te sirvió en Palo. Sí. Hace poca cabecita de espuma. Espumas... Aquí, en un lado veo espumas bastante grandes. A lo mejor fue porque ahí fue que cayó la cerveza. Pero hace poca cabeza. Vamos al olor ahora. Un olor cítrico. Cítrico y me huele a Ipa. Puede ser. Es una cerveza Ipa. Indian Pale Ale. Es una Amber Ale. O sea que puede ir por ahí. No tiene nada que ver con la Ipa. Tiene lúpulo. Todas tienen lúpulo, gracias. No, perdón. ¿Qué es lo que tiene? Espérate. Tiene algo que la otra no tiene. Porque te iba a decir. ¿A otra cerveza sin lúpulo? No sé, no sé. Yo no sé. Esto es una Golden Ale. Esta gente nomás en L. Y esto es una Plon en L también. Ok. El olor es un olor cítrico. Como dice nuestro amigo Beer Fang. Sí. Bueno, tiene buena retención de espuma, mira. Yo nada más lo moví. Y mira cómo se queda en el vaso. De alta retención. Entiendo yo, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, cuando iniciemos a beberla, pues ver la parte de cómo se van viendo los aros de espumas en el vaso. Creo que nos servimos un poquito de más para poder probarla, pero hay que acabarlas. Está bien. Está todo bien. Señores, un saludo a la gente de Santiago, a mi gente de Santiago que nos escuchan. Tu gente, tú tienes gente que no conoce nada de allá. Claro que sí. Tú no conoces a nadie allá. Yo tengo familia en Santiago. Conocí a una gente y te he sido el amigo de ellos. Para no volver para allá. Para que debo un negocio ya todo. Vamos a probarla. Vamos a probarla. Vamos a proceder a probarla. Una cerveza muy suave. No te voy a decir muy suave. Yo me la encuentro súper suave. Es suave. No es muy suave, pero es suave. Tiene su amarguito, porque el ibu es un poquito alto, pero es presente. Es un ibu presente. Y sí le siento el sabor a coquito. No a coco, a coquito. Y a las nueces. Eso lo siento. Yo sí. Siento el cítrico, pero no siento... Exacto. Siento la parte cítrica. Mira, una combinación buena. Una combinación buena entre los cítricos y como que los grasosos y la vaina de los coquitos y de las nueces. Como que está bien. Claro, porque sobre todo tú comes los coquitos por la grasa. Tienes mucha grasa, loco. Sí, yo sé, pero tú lo comes por eso. No, no lo comes. Porque te sale a grasa. Yo lo como porque solo lo ponen en la vaina de Navidad. Y tu misión es destruir ese menú. Te ponen un abridor al lado, entonces, al lado. La vaina es metálica esa. Dos palitos. Crac, crac. Es un entretenimiento. La vaina, papá. Rompe coquito. Ay, muchachos. Ahora, eso sí, trata de abrirlo con otra vaina porque tú... Te va a llevar el diablo, literalmente. Esa vaina más dura que el carajo, ¿eh? Intenté abrir con algo. No se rompió, pero... No, gracias a que no se te rompió el culo porque yo se rompió con eso. No estoy intentando. Probando mi fuerza y que lo que... No, que yo voy al gimnasio, mira. Ajá, buen pendejo. Oye, este... Tiene poca retención en vaso. Sí, me equivoqué ahorita. Bueno, tiene un poquito. Tiene varios aros. No sé si ustedes lo pueden percibir. Obvio, mamá de huevo, pero son muy pocos. No se nota la diferencia de cada trago. No se nota la diferencia. No hablamos del... O sea, el olor... El color, ya lo vieron. Es ámbar. Un ámbar. Es un ámbar. Tiene buen sabor. Es una cerveza que entiendo que... Es una cerveza suave de tomar. O sea, que a la mujer le va a gustar mucho. Puede ser que sí. Porque a la mujer le gusta mucho. Porque es una cerveza también que se siente. Ahora, el retrogusto se te va rápido. O sea, literalmente ya yo no siento que me veas esa cerveza. Ya, detrogusto. Tú viste cuando yo me di el último trago, ¿verdad? Ya, yo no siento que me... Ya yo quiero otro vaso. O sea, ya, para seguir con el gutico. Tú no te has preguntado una cosa. ¿Por qué a las mujeres les gusta la cerveza suave? Como que con sabor poco amargo. Como que se beben la leche. ¿Qué? No tiene nada que ver, pero... Erdí. Mi loco, pero... No tiene nada que ver, pero no sé por qué me dio para pensar en eso. Pero fundiste feo ahí. Me dio para pensar en eso. Ya. ¿Para qué te gustaría hacer la cerveza? Quizá para ayudarse... No sé. Tenemos aquí ahora... A la vecina de al lado. Que es una Blonde Lale. Esa que te gusta tirarle piropo y brechala, ¿eh? Tú ha brechado tu vecinita. Esa es la rubia. Se me parece conocida esa tipo. Sí. Ese dibujo. Seguimos. Creo que mantuvieron a la persona de arte porque también hizo un buen trabajo con esta cerveza. No, está muy bonita. Un color llamativo, un color mamey, con combinación de contraste con el verde. Que también está un poquito aquí, si se fijan. Si se fijan en esta lata también. Pues tiene esos colores así que llaman la atención, como esos contrastes. Inclusive este es el monumento de Santiago aquí. Lo pueden ver. En la... Bueno, se llama Santiago de noche. Pero nada, compren la cerveza y pruébenla y está muy bueno. Entonces, esto es una cerveza rubia, suave y ligera de cuerpo. Levemente cítrica y muy refrescante. Perfecta para tomar todo el año en nuestro clima tropical. Como hace mi amigo Alberto Vargas. Esto es una cerveza. Coño, yo ni te conoce, loco. Deja tu baño. Yo sé que no. Diciendo decir que amigo a gente que tú no conoces. Es para ver si lo ve. Ya te está pasando ya. Lambón. Ay, qué lambón. Qué lambonazo. Vamos a abrirla. El sonido de la felicidad. Coño, ni cuando me vengo suene tan bonito. Brought to you by... Ey, yo le meto el inglés. Es lo único que me sé, cariño. Sirve, sirve. ¿Cambiamos el vaso o dejamos el mismo vaso? Vamos a cambiar de vaso. Vamos a cambiar de vaso. Esto lo dejamos por aquí abajo. Procedemos a bajar los vasos. Manos limpias. Manos limpias. No somos ciegos, pero manos limpias. Ay, no depende. Yo estoy casi llegando ahí. Procedemos a servir. Coño, mano. Todo ese tiempo que tú duraste sirviendo trago. Procedemos a servir. Sirviendo es algo, coño. Papá, mire su cerveza. Está sumamente clara esa cerveza, ¿eh? Es rubia. Por eso blonde. Blonde L. Por eso blonde. Sí. Una cerveza con más cabeza. Ella piensa mucho. Tiene más cabeza. Se ve... Es grande la cabeza. Es una cerveza... Perdón. Es una cerveza muy rubia. Es... Wow, ¿eh? Wow, qué dato tú estás dando. Parece pipí, literalmente. Color pipí. No lo quería mencionar porque me la voy a beber ahora. No, no importa. A mí no me afecta eso. Deja pasar bastante... Mira, no es totalmente clara, ¿eh? No. No deja pasar la luz totalmente así full. Yo estoy apuntando una luz que tengo aquí arriba. Es una cerveza turbia, pero rubia. O puedo apuntar aquí que tengo otra aquí abajo. O sea que... Es una cerveza turbia, pero... Tiene su nivel de carbonatación. Ustedes ve burbujitas subiendo bastante. El olor no es tan pronunciado en el cítrico como el otro. No me huele a nada, cariño. Bebir por la nariz. Cariño, eso no es. Es el polvito blanco que está ahí adelante. Ay, perdón, perdón. Es el polvito blanco que está ahí. ¡Hace el mismo efecto! Señores, salud. Vamos a probar. No hablamos del grado de alcohol de esto. ¿Qué grado de alcohol tiene de hacer eso? Esa tiene un 4.8 y un IVO de 16. Se nota mucho. Mira, el fundazo que yo me di por la nariz... Me huele full ahora la levadura. Mira, es una cerveza bastante, bastante suave. Muy ligera, muy ligera, muy suave. Esta vaina sabe a agua. No, es muy suave, es muy suave. Una cerveza muy suave. Esta no hace buena cerveza para tú acompañarla con un maldito pan. Una pizza. Una pizza. No, un pan. Que tú sabes que está llevando el diablo. Tú no tienes para comprar cerveza y compras la light, parece. No sé, no sé. Me sabe como una cerveza como light. Sí, me sabe como una cerveza exacta. Tiene como un cuerpo ligero. Pero, bueno, la misma presentación lo dice. No es por la payola, pero una de las que salió la promoción es que hicimos el bailecito. No, no, no. Eso no. Pero sí es una cerveza. Entiendo que esta cerveza tú te la puedes llevar para la playa. Te puede dar una catelua. Literalmente, esta cerveza te puedes beber alrededor de 43. Justamente 43. No te voy a la 44 que te va a emborrachar. Esta es una cerveza, señores, para la gente que no le gusta el sabor a cerveza. Es como una cerveza que tú te puedes dar a cualquier hora, a cualquier vaina. Yo la veo exacta. Yo la veo como una cerveza que tú te puedes beber en cualquier momento. Si tú eres alcohólico, te la puedes beber a las 10 de la mañana. ¿Qué te ha hecho a ti a las 10 de la mañana para no beber cerveza? Bueno, cariño, el hígado. Eso no significa, cállese la boca. Eso no significa que usted sea alcohólico. Si usted está de vacaciones, está en un resort, y le brindan esta cerveza a las 8 de la mañana, usted la puede beber, pero usted está de vacaciones, usted está tranquilo. ¿Qué ha hecho a las 10 de la mañana para usted no beberse una cerveza? ¿Cuál es el problema con esa vaina? Yo no creo que tú seas a punto de referencia. Espérate, ¿me están llamando al alcohólico? No, que tú no seas a punto de referencia, porque literalmente tú te acabas de dar un pase de cerveza. O sea que, punto de referencia... Alcohólico no creo que me va a llamar a mí, ¿no? No, pero es una cerveza muy buena, en verdad. Está muy suave. Sí, está bastante suave. No la bebería de nuevo. Retro gusto, definitivamente. Yo la bebería, sí, yo la bebería de nuevo, como te digo. Si estoy en el supermercado que lo vimos, por ejemplo, yo digo, me quiero beber una cerveza. Oye, verdad, esta me... Es como, tú sabes que el dominicano tiene una frase que dice, para hacer tómago. O sea, de que no, déjame beberme una cervecita. Si no he comido. Déjame beberme una cervecita para alabarme el estómago. Y luego, esta es una cerveza para eso. Pero también te lo recomiendo. Te recomiendo esta cerveza, como te digo, un nivel playerístico, así. Uh, que lo que. Te lleva, qué sé yo, dos cajas de esa vaina. Ahora, espérate, porque tiene 4.8 de alcohol. Puede ser que te haga que te duches de respeto. Por ejemplo, te digo, bíbete 43. De 44, no. Pero la 43, tú te la puedes ver tranquilo en una playa. Una cerveza buena para los... ¿Qué te ha pasado? Tú comienzas, dásela, dásela. Dásela, dásela. Dásela, dásela. Eso no es nada. Ahora tenemos, señores, pajaritos en el aire. Bueno, ese nombre asusta, ¿eh? Nos va a poner, no, porque está más... Nos va a poner a ver pajaritos en el aire. Según este, está más suave. Vamos a ver. Lee la descripción atrás, papi, que no la dejo. La abrí, pero tú sabes. Es una cerveza rubia, con delicioso aroma, toronja y naranja. Oh. Ligera de cuerpo y muy refrescante. Interesante. Te encantará. Ligera de cuerpo. ¿Será que vamos a ver de nuevo una cerveza color pipí? Es una cerveza... Vamos a ver. Es una cerveza de un Ibu 18 y un porcentaje de alcohol de 4.5. 4.5. Es más ligera de alcohol. Otros vasos, ¿verdad? Vamos a otros vasos. Claro, entonces yo lo puedo... Sí, sí. Se acaban los vasos. ¿Por qué no mintió él? Ese pendejo. Dijo que era con 8 y eso eran 7. Señores, vamos a proceder a servir. Esta cerveza, vuelvo y repito, excelente trabajo de arte. O sea, me gusta. Me gustan todas estas latas. No te imaginas cuánto las voy a... Creo que me voy a quedar con estas tres latas como... Para poner hasta de adorno, ¿eh? Vaya. Están muy bonitas. De verdad que sí, que a la gente de Gallo Loco... Gallo Pelón. Dios mío. Tenga esa palabra fuerte. 4.3. Si no pagan, la ponemos ahí atrás, cariño. Sí, si no. Al DM. Arroba, Alexi con Coco. Tiren al DM. Mira, bastante bonita, ¿eh? Bastante bonita. De verdad que lo felicito. Ese artista se la ganó. Sí, sí, sí. Se ganó su cuarto. Vamos a proceder a servir. El diablo. Pero fue una batida. Espérate, espérate. Se va a caer. Ay, sí. La excusa de tu borracho. Sabe a cítrico, papi. Esta sí hace cabeza. Esta vamos a servirle un poquito más suave. Esta tiene más carbonatación. Sí. Esta vamos a servirle un poquito más suave. Para proceder a que no nos haga, ¿verdad? Es una cerveza maturbia. Ya tuve que probarla, que lío. Es una cerveza maturbia que la vecina, la chica de al lado, la rubia de al lado. Yo hubiese puesto así la rubia de al lado. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Es una cerveza que la estoy poniendo, para que me vean, o sea, lo que me están viendo, la estoy poniendo contra luz. Es una cerveza que casi no deja pasar luz. Tiene, no sé por qué dice ligera de cuerpo, porque tiene cuerpo. Ahora, me imagino que es ligera de cuerpo porque no es pesa. Maricón, el cuerpo se siente probándolo. Exacto, sí, perdón, perdón. Sí, yo la probé ya. Eso es. Que es turbio o no es turbio. Pero fue puma. Que es turbio o no es turbio. Sí, exacto. Es turbia. Tiene buena cabeza. Hace buena cabeza, exacto. Tiene buena retención en vasos. Bastante cítrica. Yo no sé lo que estoy diciendo, pero mira, vamos a ver. Uy. Huele a la vainita de vitamina C. Totalmente cítrica. Sí. La toronja la tiene, de verdad. O sea que, exactamente. La toronja y la naranja la tiene. O sea que hace lo que dice. Te dice una cerveza de naranja y toronja y literalmente te da el colorcito. Mira, el colorcito es parecido a un juguito de China. Aquí como la conocen, juguito de China en la República Dominicana. Me recuerda a una cerveza que nosotros... Déjame probarla, a ver si sabe igual. Una, dos y tres. Vamos a probar. Totalmente cítrica. O sea, tú te estás bebiendo un jugo alcoholizado. De toronja con naranja, literalmente. Me recuerda mucho una cerveza. Sí, pero esa era un poquito... Tenía como un dulzón. Esta no es dulce. Esta no tiene nada de dulce. Pero es suave de cuerpo. Muy suave. Sí, es literalmente, como dice, ligera de cuerpo. Y tiene buena retención. Mira, mira ese jugo como se queda ahí en el vaso. Sí, tiene muy buena retención en vaso. Señores, dándole las gracias a Beer Fan, que es la persona que nos ha enseñado un poquito... Lo poquito que sabemos. El poquitico del disparate que tú entiendes que nosotros estamos hablando, pues ha sido gracias a Beer Fan. Lo pueden encontrar ahí abajo y seguirlo en sus redes sociales como arroba Beer Fan. Señores, yo voy a dejar un correo ahí abajo en los comentarios. Si tú quieres participar en un catando etílico, si tú quieres probar cerveza con nosotros, si tú eres una empresa que tienes una cerveza y la quieres lanzar y quieres que nosotros la catemos delante de todo el mundo, pues tú no puedes mandar un mensaje. Pero realmente estamos buscando gente que quiera venir a catar cerveza porque yo creo que puede ser una experiencia para las personas venir aquí, personas que no sepan de este mundo y venir a probar cerveza diferente que quizás ellos no se atreverían a probar. Claro, claro que sí. Vamos a dejarle un correo ahí abajo. Sí, sí, sí. Eso es bien. Y también nos pueden ubicar por cualquiera de nuestras redes sociales, sea personal, sea el Leche con Coco, TikTok, lo que sea. Tú nos escribes por DM y pues aquí estamos para probar cervezas. Y no solamente cervezas, todo tipo de estílico. Ahora vamos a catarla, vamos a rendir un expediente, vamos a hacerle a una de estas como la han hecho ya en Alain y lo van a sacar de circulación. Mira, de antemano te digo que las tres tienen una muy buena presentación. O sea, se ganaron para mí un 9 de 10 en las botellas. Yo creo que un 10 de 10. Primero porque... No te lo diría tan perfecta. Es que sí, porque a mí no me gusta... Mira, esa botella... A mí no me gusta mucho la botella de vidrio. No, y esa botella da una impresión. A mí personalmente me dio una impresión de que era menos producto que tenía. Porque la vi muy chiquita, pero gordita. O sea, cuando ya tú lees y ves que tiene 12 pulgas. Cariño, tú la querías para otra cosa y no te funcionó. Ahí te micro. Tú querías sustituir algo que no se te dio. Ay, no, muchachos. Está muy gordo. Pero sí, tiene muy buen contenido. O sea, tiene 12... Por eso le doy un 9 porque tiene como ese... Que te engaño un poquito. No te puedo dar 10 perfectos, pero te lo diera de verdad. Porque literalmente está muy bonita la botella. Muy buen diseño. Yo quizá le daría un 8. Y no porque esté mal. Sino porque yo no la veo como que tanto cerveza. La veo más que la gente la puede confundir como con un juguito. Bueno, eso puede ser bueno y malo. Para mí es malo. Sí, pero tú le estás dando ya a nivel de sabor. Estamos hablando de la botella. No, no, no. En la botella. Literalmente cuando tú la ves. Eso te da un jugo a ti. Sí, sí, sí. También es cierto, es cierto. Eso no te da a ti como que una cerveza. Y eso puede ser, no sé. Un poquito. Están muy bonitas. No te voy a negar. Están de colección, literalmente. Esa cerveza tú la puedes poner en un estante y se te van a ver bien. Están para decoración, literalmente. Tú le metes una rosita en el medio y ya tú tienes ahí un florero. Entonces, por eso le daría un 8 de 10. Es que no sé, no me da cerveza por ningún lado. Sí, es cierto, es cierto. A mí no me afecta mi puntuación esa parte, pero es cierto lo que él dice. Tú puedes confundirte. Inclusive, tú la ves en el área de cerveza. Usted queda de qué, ¿qué es eso? ¿Será que metieron un juguito aquí en el área de cerveza? Exacto. Parece como que un niño dejó su jugo en el área de cerveza. Sí. Tiene un punto a favor que a mí me gustan las latas. No me gustan las de vidrio. Primero porque se pueden reciclar. Aunque yo no reciclo. Bueno, vaya. Bueno, tengo que decir la verdad. No reciclo, pero me gusta que puedan reciclarse. También me gusta que eso mantiene mejor el sabor de la cerveza. Sí, positivo. Y yo creo que nos vamos a ir a un 8 de 10. Sí, yo entiendo que sí. Ahora, vamos a ver a nivel de sabor, de lo que se probó, de lo que entró por la boca. Mira, a nivel de sabor, nosotros vamos a darle una puntuación, no a cada una, sino vamos a ver cuál queda en primero, segundo y tercer lugar. Exacto. Para mí, para mí, para mí. Ustedes no lo van a ver, pero lo van a escuchar. Nosotros lo vamos a decir. No nos vamos a decir que esta, huevo, tiene que decirla. Porque la gente no la está viendo, quizás, ahora mismo. No, para mí, primer lugar, no, vamos a empezar en tercero. En tercer lugar. En tercer lugar, para mí, la vecina de al lado. Pajarito en el aire. Ahí diferimos un poco. Sí. Para mí es... Es que es muy suave, pajarito en el aire. Es suave, pero me gusta más. Es más presente el sabor que lo que te puede presentar la vecina de al lado. Para mí, esa es mi opinión. Es que la estoy comparando con otra cerveza que es de naranja también. Oh. Y me gusta más la otra que esta. Ah, ya entendí, ya entendí. Entonces, para ti, tercer lugar sería pajarito en el aire. Para mí, tercer lugar sería la vecina de al lado. Para mí, el segundo lugar sería... La chica de al lado. Pajaritos en el aire. Mmm. Y ya sabemos cuál es el primer lugar, señores. El primer lugar se lo ganó Santiago de noche. Vamos, un aplauso a Santiago de noche, señores. Vayan a Santiago de noche. Si tienes mentalidades bellacas, no vayas. Cariño, espérate, espérate, espérate. No, no, no. No le des ese consejo a la gente. No, señores. Santiago de noche... Si tú estás buscando... Ve de día. Si tú estás buscando un... Pero, Vaca, ¿cuándo fue que te pasa esa vaina? Hace mucho. Si tú estás buscando un... No vayas a Santiago, cariño. Señores. Digo, al menos en la calle. En la noche no vayas. Pero veas cualquier otro día. Y hay muchas cosas que hacer allá. Pero esta es la cerveza que nosotros entendemos que... Dentro de las tres que probamos... Dice un dicho. Pues se gana el primero. Dice un dicho. Que lo único buen día, Santiago, es que tú puedes coger para Puerto Plata. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Gracias a la gente de Gallo Loco, la gente de Gallo Lambío. ¿Cómo es? La gente de Gallo Pelón. ¿Y por qué? Señores, es de verdad... Porque ellos no tienen un cuarto aquí. Tú te estás robando un dinero por abajo de la mesa. No me estás diciendo nada. No, señores. Gracias por hacer esta cerveza. Importante. Yo me sé que es Gallo Pelón. Lo que pasa es que... Ustedes son gallos locos, todo. Entonces, señores. Mira, tú llegaste a este punto. Suscríbete al canal, mamá huevazo. Porque llegaste a este punto. Suscríbete. ¿Pero por qué tú le dices esa palabra? Porque me encojona, loco. Hay pila de gente viendo este video que no está suscrita. No está suscrita, loco. Loco, pila de gente viendo este video. Bueno, hay como 10. No están suscritas, loco. Ya lo sabes, loco. ¿Cómo tú puedes ver este video y no darte a suscribir? ¿Y ven otros videos? Sí. Siguen los videos que nosotros subimos y no se suscriben al canal. Coño, cariño, suscríbete. Suscríbete al canal. Ve a Patreon. En Patreon tenemos contenido bastante picante. No, no. A Patreon no voy a ir porque tú eres pobre. Pero te vas a perder de mucho contenido bacano. Así que yo tú ahorraría. Si tú quieres demostrar que tú no eres pobre, te vas a ir para Patreon ahora mismo. Ay, ay, ay. A partir de 5 dólares. Lo puedes decir ya. Señores, gracias. ¡Nos quitamos! ¡Bye!